saludos amigos te habla el doctor rafael díaz de la fiesta clínica dental en el día de hoy les voy a hablar sobre los distintos tipos de braques que utilizamos para hacer los tratamientos de ortodoncia el más común que más utilizamos el color de cerámica que es bien parecido al color del diente y se disimula mucho más con este aparato podemos poner la gomita de los colores que quedamos y el movimiento de los dientitos es igualito que el de celeste y lo para que el de celeste y el de metal se nota un poco más en la boca verdad el movimiento de los dientes es igual en los dos los dos se corrigen de la misma forma yo a mi manera personal sugiero más el de color de cerámica el tratamiento me queda mucho mucho más terminado más la peguita que se utiliza ayuda preamericana y especialmente en los niños llama a nuestra oficina por una cita 832-616-3117 gracias